Chat, mañana a qué hora de entrar a la escuela A qué hora se van a levantar mañana ¿Mañana qué? Mañana es 7, ¿verdad? A las 5, 5.30 ¡Su madre, chavo! ¿Dónde vi en el cerro o qué? Que tienen que ir a levantarse tan temprano ¿Los viernes no salen temprano? Yo me acuerdo que... Bueno, es que dependía del horario Tipo, mi horario en la prueba en la universidad Cambiaba mucho, entonces Dependiendo del horario, eran mis materias Entonces, tipo, usualmente yo los viernes Eh... Salía temprano, tipo, yo me acuerdo que los viernes De la universidad Digo, de la universidad, de la prepa Los viernes de la prepa salía a mediodía O a la una, es a la una A la una o a mediodía Usualmente salía a las 2 o a las 3 Pero los viernes salía a las 12 o a la una Yo hoy tuve libre O sea, hoy no fuiste Lo cool de la universidad es que... Bueno, depende, obviamente, de su universidad, ¿no? Pero... ¡Ay, me pegué! Pero, tú elegías como tu horario Entonces, yo me acuerdo que había gente que... Los viernes no iba a la universidad Los viernes Entonces, eso estaba cool Porque los viernes no iba a la universidad Los viernes los tenía libre Pero, bueno, sí se saturaba mucho de lunes a jueves Supongo que depende de cada uno Tipo, pues, si vives lejos Como que yo vivía bien lejos, man Es que, bueno, eso también es un problema en la universidad Fíjese, chas, si yo... ¡Tapa! Si yo no hubiera vivido tan lejos de la universidad Yo creo que sí me la hubiera rifado Porque en sí no era difícil Pero, o sea, imagínense Era una hora y media de ida Y una hora y media de regreso, man O sea, desperdiciaba al día Tres horas Tres horas de mi vida De puro transporte en la universidad Tipo, había días que salía a las cinco Yo usualmente sí, siempre hacía... He hecho stream como a las seis No, creo que antes mirara en las siete Porque antes hacía tres horas de stream Ahorita sí Ahorita planeo mis streams Para hacer cuatro horas de stream Pero antes planeaba mis streams Para hacer tres horas O vos Ah, bueno, les decía Yo tenía una clase como a las seis Ya de las últimas veces que fui a la universidad Tiene una clase a las seis Entonces iba yo ahí en el... En el camioncito Pero sí llegaba como a las ocho, man Porque mi clase era de cuatro a seis Sí, ya me acordé Era de cuatro a seis la clase No, 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 no No, 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 no